Yo cedo, vos cedes un poco también. A ver, Virginia Gallardo tuiteó bastantes cosas hoy. Peito, ¿eh? Recuerden que Virginia Gallardo estaba peleada, no sé si peleada, enfrentaba con Marengo por el tema de la serie de Ricardo Ford. Vamos a ver los tuits de Virginia a ver qué puso, porque la verdad no los vi, porque está tuiteando en este momento. Esto sí fue a la mañana. Esto sí fue a la mañana. Bueno, más temprano, ahora es de mañana. Mientras ella me decía a Gato, y me amenazaba con mostrar resúmenes, se hacía la cacorita gastando su dinero y respondiéndome lo que puede, puede. Y yo, ¿qué le dije? Se alidia ahí, sororidad mujeres, y no escupir para arriba. Pero pará porque sigue, pará porque sigue. Creo que... Ah, vamos, dale. Ah, y me olvidaba. Al final me di cuenta que apoyamos la misma causa. Cumplirle el sueño de ser famoso a Ford. De nada, Edu. Vamos todos conmigo. Eduardo Ford, Eduardo Ford, Eduardo Ford. Ah, ¿se pudrió? No, sí, bueno. Esto es ahora, chicos, hace cinco minutos. A ver, hay otro más. Pará, pará, hay otro más. Ahora lo ponemos, ahora lo ponemos. A ver, la pelea de esas dos ya la venimos protagonizando desde hace tiempo. Ah, pero así no, así no, Carlos. No, bueno, pero acordate, hay un detalle que ahí no está reflejado cuando Eduardo Ford trató de empleada a Virginia Gallardo. Bueno, ahí va, ahí va. Me parece que estos tuits... Ojo, no nos olvidemos de eso, ¿no? Me parece que estos tuits... El primero pudo haber sido contra Rocío, pero el segundo es contra Eduardo. Contra Eduardo, cuando Eduardo le contesta, bueno, vos fuiste una empleada de mi hermano, de Ricardo. Nos están confundiendo las cosas, porque creo que Rocío en ningún momento habló mal de su pareja, solamente expuso un tema personal que yo creo que es esto, una discusión seguramente antes, algo entre mensajes que a veces hasta uno malentiende cómo el otro lo dice y salió enojada, obviamente al choque contra todo lo que venía, pero creo que se malentiende en ningún momento, o por lo menos yo no entendí que Rocío estaba hablando mal de su pareja. Bueno, ojalá lo resuelvan. Nos vamos a ir a...